¿Cuáles son los derechos que tienen los viajeros a la hora de emprender un viaje? ¿Cuántas horas de retraso tiene que tener un avión para poder reclamar a la compañía aérea? ¿Dos, tres o cuatro? Cuatro. Cuatro horas. Uy, no sé, dos, dos horas, por ejemplo. Dos horas. Tres horas, clarísimamente. ¿Cuál de estos objetos no puedes llevar en tu equipaje de mano? ¿Un cortaúñas, un palo selfie o un pelador de patatas? Un cortaúñas. Un cortaúñas. Un cortaúñas. Un pelador de patatas. ¿Cuál de estas aerolíneas recibe más reclamaciones? Ryanair, Vueling o Iberia. Ryanair. 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 Yo pienso que Vueling, de hecho yo le reclamo otra vez. Imagina que tienes que reclamar un problema con tu equipaje a una aerolínea. ¿Qué documento necesitas? ¿El PIR, el PER o el PUR? ¿El PUR? ¿Ahí me pillas? No sé, el PAR. ¿El PUR? ¿El PIR? ¿El PIR? Tiro porque me toca. Venga. De estas tres opciones, ¿cuál de ellas es un viaje combinado? Vuelo más hotel, un vuelo con escalas o unas vacaciones reservadas a través de una agencia de viajes. Vuelo con escalas. La primera que has dicho, Vuelo más hotel. Vuelo más hotel. Vuelo más hotel. La... El vuelo combinado, ¿no? Esa era la vez. O la agencia, de hecho, reservado con la agencia. Una vez es la correcta. ¿Cuál de estos países no pertenece al espacio Schengen? España, Finlandia o Reino Unido. España. Reino Unido mejor ya no, pero es Finlandia. No, no, sí, Finlandia. Espacio Schengen. España. Finlandia. Esa es fácil, tío. Reino Unido. Es que... ¿Qué reglamento europeo regula los derechos del pasajero? ¿261, 263 o 264? 263. 26... 263. 261. Me están pillando en todas, ¿eh? El 261. 261. Por último, ¿cómo se llama el visado necesario? Para entrar en Estados Unidos. Esta, esto o este. Esta. 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 Esto. Siempre que tengas el pur al día. Esto ha sido todo por hoy. Si tú también quieres jugar con nosotros, puedes dejarnos tus respuestas en la cajita de comentarios. No olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!